Y bueno, vamos a otros temas, por supuesto, pero más información. Y faltan dos meses para que se vence el plazo de un año que el presidente López Obrador pidió a los mexicanos para sentar las bases de la Cuarta Transformación. Durante su conferencia matutina, lo que ha dado a conocer es que ha cumplido con 95 de los 100 compromisos que ofreció al inicio de su mandato. Entre las promesas cumplidas destacó la construcción del Tren Maya, los caminos de concreto en las cabeceras municipales, la eliminación del Estado Mayor Presidencial, también la partida especial para la compra de ropa de él y de su familia y dio por hecho la venta del avión presidencial. Sobre los cinco compromisos que están pendientes se encuentran la descentralización de las dependencias del gobierno federal, el regreso a las comunidades del impuesto minero, la eliminación de todos los fideicomisos aperturados en los demás sexenios pasados, así como la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de la normal rural de Ayotzinapa y también el impulso a las energías renovables. Sobre el tema de la inseguridad y la violencia, esto fue lo que dijo el presidente de la República. Es un país más justo, más digno, es un país en donde no hay corrupción en los altos mandos del gobierno, donde ya no se permite, no se tolera la corrupción, es un país en donde el presupuesto se destina a los más pobres, a los más necesitados, es un país en donde se gobierna para todos, para ricos y para pobres, en donde el gobierno no está secuestrado por una minoría, es un país en donde se está atendiendo al pueblo, es un país con un gobierno al servicio de los ciudadanos, no al servicio de los grupos de intereses creados. ¡Gracias!